¡Oh! ¡Ahí está! ¡Mi agencia va a ir a los años ya! ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás tú, Fernanda? Hola, hola. Bien, todo bien. ¿Fernanda Hansen? ¡Ay, hola, hola! Un aplauso para ella. ¡Está muy bonita! ¡La Vuelta de Rigor! Fernanda Hansen, con ella vamos a hablar de la vida y sus alrededores, pero solamente con un botón de muestra. Veamos lo siguiente. Fernanda Hansen, su actual estado de salud y la nueva intervención quirúrgica a la que deberá someterse tras su accidente en 2009. Y los secretos que solo esta noche revelará, junto a Álvaro Escobar, en Más Vale Tarde, El Estelar. ¡Eso es hecho! ¡Eso me paga! ¡Son secretos! ¡Se agachó, Fernanda! La presentación, ¿eh? Son, me dijo... ¡Ay, y me quedé! ¡Estoy en todas partes! ¡Secretos que no voy a revelar, tú comprenderás! No, pero si yo, ¿tú sabes que hay ciertas cosas? Ya está tan dicho todo. Está tan... La gente me conoce, todo es tan público, mi vida ya ha estado en todos los diarios, en todos los programas. Tuve una etapa nueva, ¿para qué repasar etapas antiguas? Yo fui del presente. Entonces, hablemos un poquito del futuro también. Ah, también. ¿Se puede hablar del futuro? Por supuesto. Es un presente permanente, en realidad el futuro es un invento. Es verdad, pero al menos hay ciertos proyectos y planes. Exacto, en esto que le llamamos, ¿no es cierto? Futuro, el 28 de abril te vas a operar de nuevo. Sí. ¿Tercera operación? Tercera. ¿Susto? Chueca. No, estoy súper entregada. Aparte que soy súper... Yo siempre lo he dicho, soy una agradecida de saber que tengo solución, que esto fue un accidente súper complicado, el que tuve hace mucho tiempo, pero que estoy bien, he podido hacer mi vida absolutamente normal. Son nuevas pruebas que tengo que ir sorteando, pero estoy tranquila. Eso decía en la presentación, Fernanda, que de repente uno va viviendo la vida de una cierta manera y cuenta con ciertas cosas. Y desde ahí uno se proyecta. Quiero hacer esto, quiero lograr esto. Sepo, son metas, o en algunos casos son relaciones que también son metas. Quieres a los que te quieren, estar ahí para los que te quieren. Pero lo importante yo creo en la vida es no estar amarrados a metas. Porque finalmente la vida va sorprendiendo tanto, constantemente, diariamente, que si uno se afirma quizás como a un propósito o a formas que se supone que uno es, no te va a ir redescubriendo ni va a ir tampoco absorbiendo la vida, que también te va sorprendiendo. ¿Eso lo has entendido después del accidente? Yo creo que siempre, pero con mayor razón después de los porrazos. O sea, por ejemplo, la idea de tener un centro de terapias alternativas, con yoga, con pilates, con medicina complementaria que le pueda servir a la gente. Qué informado que sea. ¿Eso estaba, por ejemplo, estaba en tus planes antes del accidente? No, no, para nada. No, lo que pasa es que uno va viendo necesidad. Es un día de crecimiento espiritual y físico. Sí. Pero sobre todo espiritual, probablemente emocional. Yo creo que va de la mano, pero una buena rehabilitación física, el dolor físico puede muchas veces quizás entorpecer el enriquecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo lograr que el cuerpo no sea una traba para encontrar una espiritualidad o para ser feliz independiente de la cárcel que, para muchos, que no es mi caso, afortunadamente, puede ser el cuerpo? ¿Me explico? ¿El dolor en este caso? ¿Entorpeza? El dolor... Huevea. Huevea. No sé si se puede decir. ¿Y el dolor te ha hueveado? Sí, me huevea. ¿Te huevea a menudo? Lo que pasa es que estuve en Veranito de San Juan, en donde estuvo muy bien. ¿Cuál fue ese Veranito de San Juan? ¿Cuánto duró? Después de la segunda operación y la segunda rehabilitación, estuve súper baile en la tele. Sí, pues. Y baile. ¿Sin dolor? Sin dolor. Sí. La primera operación fue para ponerte tornillos. Lo que pasa es que yo me pulverizé una vértebra. Te pulverizaste una vértebra. Lo he dicho tantas veces. Sí. Entonces, es difícil la regeneración del hueso, me tuve que sacar los tornillos. Después de la segunda operación, te sacan los tornillos. La que va a ser el 28 de abril, que es el lunes. Me vuelve a poner tornillos. Te vuelve a poner tornillos. ¿Por qué te lo pones? Se dio un poco la columna. Tengo una osteocondritis que se llama, que es inflamación de las vértebras que se están rozando. Se están rozando. Producto de que una parte no fijó bien, digamos. Entonces, hay que volver a poner huesito. Que ahora va a salir de mi propio cuerpecito. ¿Y para ti? ¿Cómo se vive con dolor, Fernanda? Igual. Eso es lo que te digo, que yo creo que he aprendido... Tengo que tener dolor. Y la gente anda por la vida, me siento bien, no me duele nada, hasta que algo empieza a doler. Y jode. Yo creo que... Yo es que yo no me quiero poner como ejemplo de algo, porque yo creo que hay gente que en verdad sufre y vive con dolor y tiene enfermedades crónicas. Yo tengo alternativas de solución y siempre las he tenido. Y yo agradezco mucho eso. Entonces, pero sí creo que hay una entereza, una profundidad de ser maravillosa de la gente que logra superar el dolor. Yo no me siento ejemplo de eso. ¿Un ejercicio de paciencia? Eso sí. Sí. Y paciencia para los que te rodean, porque a veces el dolor te pone bastante irritable. Irritable. Perdón, el dolor crónico deprime. Sí. Sí, eso me habían dicho antes. El dolor crónico deprime. A mí me deprimió en una época, pero ya es tiempo pasado. Y en esta pasada, fíjate que no, yo creo que estoy en una etapa de mi vida tan bonita. Soy tan feliz, en general, en todo. Absorbo la vida, la disfruto, en toda su esencia que... ¿Disfrutarla incluso así? No, ya no. ¿Por qué está ahí arriba del caballo? Se lo hace uno para la tele, parece. ¿No? No, me he vuelto a subir, sí, pero... Ay, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo es ese momento volverse a subir? Uno va a quedar con miedo. No, no, yo creo que hay como quien dice que hay que matar el chuncho al tiro. ¿Matar el chuncho al tiro? Sí, en la vida en general. Cuando escuchen un partido de fútbol o alguna gesta deportiva donde dicen que hay un deportista que está superando una lesión, que tiene que volver a la cancha... Es al tiro meterse a la cancha. Y que le dicen, claro, cuando le pegan un viaje y dicen, oh, lo afectó psicológicamente, es que de verdad que es una secuela psicológica que es rejodida, de volver a tener confianza. Como por ejemplo, en hacerse un caballo. Sí. ¿Tú no tuviste, mataste el chuncho al tiro? Sí, lo quise matar al tiro. Es que yo, insisto, yo creo que quizás el desaliento es la peor herramienta que uno tiene como ser humano y ese nunca lo he tenido. Yo tengo carácter y en ese sentido me ha afirmado en mi carácter y me ha llevado mucho como para disfrutar nomás. Y al final, insisto, lo mío son pequeños detalles. He sido super afortunada, o sea, tuve un accidente gravísimo, pero lo he dicho 20 veces, estoy caminando, estoy bien, he tenido la posibilidad de hacer de todo. Ahora me tengo que enfrentar a otro proceso, pero es un proceso que yo sé que va a tener término y estoy plenamente confiada de que la tercera es la vencida y se acabó. Y aquí me quedo, sí. Punto. Sí, punto. Eso es en términos físicos, orgánicos, en términos de lo que significa, ponía el ejemplo, el fútbol. Un jugador que se lesiona queda afuera del equipo y se tiene que volver a recuperar y después volver a la titularidad. En tu caso, la vida profesional se vio afectada. Sí. ¿Truncó la vida profesionalmente hablando? Depende cómo uno quiera mirarlo. Quizás en ese minuto lo puedo haber mirado un poco así, sabiendo que era una gran oportunidad ser animadora un matinal de un canal importante como Canal 13. Estaba empezando, en vivo a la mañana. Sí, por favor. Empezando. Cinco meses llevaba una cosa así. En 2009. ¿No es cierto? Claro. Pero finalmente, la frase que puede sonar súper cliché, pero todo pasa para algo. Sí. Yo creo que en la vida es importante saber mirar eso. Y a mí me dio alternativas de cosas distintas que me han hecho muy feliz. Y que no sé si era tan feliz antes. Yo creo que sí, pero... Está hecho cuestionar incluso cuán feliz eras antes. Lo más probable, porque me siento tan feliz, me siento tan plena, encuentro que uno empieza a valorar también tantas otras cosas que no están basadas netamente en el éxito laboral, por ejemplo, o en las oportunidades que uno tiene, que finalmente también las oportunidades se las arma uno. Es bueno también sentarse a pensar qué es lo que quiero, para dónde, cómo. Y ese proceso fue, aunque doloroso, muy bello. Claro. Es bueno hacer ese énfasis para que nadie, a propósito de la responsabilidad de quienes comunican, para que no vaya a pensar alguien que tiene un accidente, si de alguna manera se le jode la vida, de acuerdo a los planes que tenía, decir, hoy, yo quiero ser como la Fernanda que estaba contenta al tiro, en verdad, pensó que todo pasaba por algo. No, hubo un periodo jodido, hubo un periodo complicado. Sí, lógico. Pero yo lo encuentro súper superado y es lo que te digo. ¿De qué manera era complicado? ¿De qué manera te frustró? Me imagino que tiene que haber de haber frustración. Ay, un bichito visitante. Me quiere comer. ¿En qué manera? Bueno, porque fue un cambio de vida en general. Lo he contado varias veces, pero fue no estar trabajando, volver a vivir a la casa de mi mamá, mucha exposición pública a la que no estaba acostumbrada. Fue un shock de hartas cosas, pero que me sirvieron mucho, te insisto. Y como que yo lo siento súper como en una etapa muy pasada. Y a veces también entiendo como la curiosidad de los medios, pero también me llama la atención como la insistencia en tocar temas que en verdad es como superado. Es como que si uno, no sé, el día de mañana con las tragedias que hemos vivido en el país últimamente, uno estuviera, si ya es un tema pasado, es un tema pasado. Y la vida continúa desde hoy para adelante. Y en ese sentido, yo lo he dicho muchas veces, estoy infinitamente agradecida de los procesos que me ha tocado vivir. Estoy plenamente contenta conmigo, como soy, la vida que tengo, los afectos que me han rodeado constantemente. Soy una persona que vive feliz con la simpleza de la vida. Entendiendo también dentro del ámbito que estábamos hablando del trabajo, que el trabajo es un trabajo, es un fin para otras cosas. Necesario. Me encanta trabajar. ¿No lo entendías así? Yo creo que no. ¿No lo entendías así? No, yo creo que no. No, porque 29 años, sintiendo que quizás estaban pasando muchas cosas. Me imagino, ¿no? Por todo lo que pasé y lo que me cuestioné y lo mal que lo pasé, no lo debo haber tomado tan así. Hoy no. Hoy si no me resulta algo, no importa, vendrá otra cosa. Y así me las he barajado durante los últimos cuatro años, en que no he estado en televisión abierta, fijo, y voy buscando proyectos y moviéndome y tratando de encontrar y viviendo una realidad absolutamente distinta a la que se vive en la televisión abierta. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? ¿En Mega? ¿Tres años, Abencio? ¿Dos, tres años? O un año y medio, dos. Un año y medio, dos, por ahí. Ya no me acuerdo bien, sí. Mira quién habla. Veamos, 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 algún archivo que haya, mire, esto es Fernanda Hansel, aquí en medio. ¿Quién es realmente Fernanda Hansen? Hoy viviremos una reñida competencia en donde los tres chicos lograrán encontrar el primer, el segundo y el tercer lugar. Pero sin embargo, yo necesito decirles a ustedes chicos que para mí son ya los tres ganadores. Desde sus primeros años en televisión, Fernanda demostró que las luces de un escenario eran el lugar indicado para iniciar una carrera. Y era muy talentosa. Nosotros montamos una obra que fue memorable en el colegio, en el cual ella participó como cantante principal, que hizo de María Magdalena. Fue notable su canción, su contribución, su baile. En su paso por miga, Fernanda demostraba sus aptitudes. Su sueño frustrado, en todo caso, se comenzaba a configurar en 2010, cuando ingresó a estudiar teatro. A la feña le gusta la comunicación. Yo siento que es como comunicadora innata. Las amigas de la feña, como que siempre le decimos que tiene mala cueva, perdón la expresión, porque le pasa nene cosa, es como que más. Imágenes de una Fernanda Hansen versátil, que pareciera tener un asunto pendiente en televisión.